Se espera que para el próximo 2024 entre en vigencia el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, ETIAS por sus siglas en inglés, el cual es un nuevo requisito para la entrada de los ciudadanos exentos de visa que viajan a cualquiera de los 30 países que integran la Unión Europea. En ese sentido, los nacionales de Nicaragua son parte del listado de países que están exentos de la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los estados miembros de la Unión Europea, siempre y cuando la estadía no supere los 90 días, en un periodo de 180 días. La autorización de viajes ETIAS está relacionada al pasaporte de la persona que realizará el viaje. El permiso ETIAS tiene una validez de hasta tres años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra primero. Si se obtiene un nuevo pasaporte, se debe obtener una nueva autorización de viaje ETIAS. Los principales objetivos de esta nueva medida son determinar los riesgos para la seguridad, la migración y las epidemias graves, pre-evaluar e informar a los viajeros sobre su admisibilidad para entrar en Europa, facilitar el cruce de fronteras a la gran mayoría de los viajeros, reducir las denegaciones de entrada en la frontera. Por otra parte, la delegación de la Unión Europea en Nicaragua advierte a viajeros a tener mucho cuidado con sitios no oficiales y páginas web falsas que están estafando a usuarios mediante la venta de servicios relacionados con ETIAS. La Unión Europea y las embajadas y consulados de sus estados miembros informarán con antelación a través de sus medios de comunicación oficiales cuando ETIAS y su respectivo sitio web entren en vigencia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.